Dos mujeres resultaron muertas y un hombre herido en un confuso incidente ocurrido en el sector La Sursa de la capital. Las víctimas fueron identificadas como Aracelis Manzuelta, Santiago, de 36 años, y Vanessa Antigua Mejía, de 25, quienes fueron ultimadas por una persona que hasta el momento se desconoce de su nombre. Una de las víctimas era enfermera de la clínica Cruz Giminián, aunque estaba en su casa. El incidente aparentemente no estuvo vinculado a sus actividades laborales. Este es un incidente más de la ola de violencia que ha dejado alrededor de 15 víctimas desde el fin de semana. Una noticia trágica y con esto comenzamos esta jornada. Muy buenos días tengan todos. Es miércoles 28 de julio. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días en este caluroso, caluroso, caluroso 28 de julio y miércoles. La única que está bien, señores, es Rosa Encarnación. Rosa Encarnación está de vacaciones e imagino que estará por allá, por la provincia de San Juan, donde, según meteorología, las temperaturas son frescas y súper agradables. Sí, bueno, aunque hay cierta concentración de polvo del Sahara, nos lo decía ayer la ONAMED, y ya sabemos cuando hay polvo del Sahara no hay lluvias, pero sí la humedad se concentra y genera mucho calor. Y es así estamos. El calor, el sol desde muy temprano en la mañana está picando fuertísimo. Sí, como pica fuertísimo los acontecimientos, las noticias que tenemos. Hoy es un día especial, señores, para el Tribunal Superior Electoral. Hay que recordar que hoy miércoles se va a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta tarde está previsto que sea en el Palacio Nacional a partir de las 6 de la tarde para elegir los cinco miembros de ese importante tribunal, que hay que recordar que hay que renovarlo cada cuatro años. Y que además estaba todo retrasado porque recordemos que las funciones de los jueces que están activos en este momento concluyeron el año pasado y el Consejo de la Magistratura no se había reunido para elegir a los nuevos. Cuando Román Jaques, que era el presidente del tribunal, fue electo para presidir la Junta Central Electoral, entonces a su suplente, a Marcos Cruz, ocupó el puesto como interino, como titular del Tribunal Superior Electoral. Y de que ocupó ese puesto ha estado en conflicto con los otros jueces. Y entonces, bueno, ahora ya eligen a quienes serán los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral de entre 76 candidatos, pero también se atrasan un poco porque la semana pasada estaba previsto que el Consejo de la Magistratura nos diera su veredicto el viernes, pero aplazaron la reunión sin ninguna justificación, al menos ninguna... No trascendió, no trascendió qué fue lo que pasó. Pero ojalá que no nos defraude, que ese Consejo Nacional de la Magistratura siga la línea de que, señores, el pueblo ha votado, el pueblo dominicano ha hablado, y lo que ansía es justicia independiente, en todos los ámbitos, en la justicia penal, civil, en lo que sea, y también en la justicia electoral, todo lo que tiene que ver con elecciones. Necesitamos actores en ese sentido que sean independientes de los partidos políticos, de las organizaciones empresariales, independientes, que sepamos qué es lo que es eso. Yo creo que este país ha madurado lo suficiente para entenderlo. Y así lo esperamos. Sí, claro. Sí, así lo esperamos de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Otra actividad prevista para el día de hoy, a la que también asistirá el presidente de la República, es el relanzamiento del Instituto Nacional de los Dominicanos en el exterior. Esto fue un intento que ya se hizo, que no ha funcionado del todo, pero que es importantísimo, dada la enorme comunidad de dominicanos que viven fuera del país. Ahí está el presidente, en la Cancillería. Vamos a ver qué proponen ahora, cómo va a funcionar esta institución y cuáles serán sus atribuciones. ¿Para qué servirá? Sabemos, por supuesto, en donde hay dominicanos hay consulados, donde se realizan los tramites, pero al tener ahora una dirección dentro de la Cancillería dedicada específicamente a atender los requerimientos, las necesidades que tenga la diáspora dominicana, creo que es importante, otros países lo tienen. Vamos a esperar, a conocer cuáles son estas nuevas atribuciones y las condiciones. Sí, pero ojalá que no sirva de excusa para sobrecargar más la nómina pública, el erario público. Óyeme, pero además del calor, hoy amanecimos también con dos decretos que, bueno, que es discutible si son pertinentes. Bueno, hay una... Se crea una nueva institución. Sí, sí, por ejemplo, ya tenemos el de la vivienda, entonces tú te preguntas, bueno, pero si teníamos una institución encargada de construir viviendas, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero ahora, además de la oficina para el reordenamiento del transporte terrestre, la que todos ustedes conocen, la OPRE que se creó en los tiempos de, en los gobiernos del presidente Leónel Fernández. Pero ahora, el presidente también por decreto ha creado una nueva institución que tiene que ver con la movilidad. Y me asusta Ezequiel, que dice que va a tener seis vice, o sea, seis posiciones, viceministerio. Sí, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Me pregunto, ya no era suficiente que con la OPRE, está hablando del transporte urbano e interurbano, pero también está hablando de alianza pública-privada, y eso sí que me mete miedo. Estoy traumatizada con todo lo que pasó con la carretera que conduce hacia Samaná. Y creo que, además, esto se enmarca muy bien en este contexto de decisiones bastante controvertidas, como haberle otorgado la concesión a Conatra para el manejo de la ruta de la avenida Núñez de Cáceres. Es una ruta tan importante que, además, hemos visto protestas, tanto de los usuarios, porque les aumentaron el pasaje con esta nueva ruta de 15 pesos que le cobraba la OMSA a 35 pesos, y entonces para muchos, evidentemente, ya es insostenible. Hemos tenido protestas de los conductores del transporte, por ejemplo, los motoconchistas, porque no los dejan trabajar en esa avenida, y también hemos tenido protestas de los mismos conductores de estas nuevas guaguas de esta ruta de Conatra, porque no les han cumplido con las promesas. Entonces, esta es la primera de las nueve rutas que pretende el gobierno entregar a diferentes empresas privadas para que manejen el transporte colectivo, el gran transporte colectivo de Santo Domingo, y hemos visto que ha sido bastante cuestionable. Ahora, esta decisión, como tú lo dices, también nos genera dudas. Vamos a esperar a ver qué es la propuesta concreta para ver si va a funcionar y qué se puede mejorar, qué es lo cuestionable de todo esto. Y hablando de cosas cuestionables, justamente tenemos el juicio de Odebrecht, que ya ayer fue su segundo día en el que la Fiscalía presentó sus conclusiones a todos los cargos en contra de los seis implicados de estos sobornos millonarios, 92 millones de dólares, que la propia empresa declaró haber pagado aquí en el país como sobornos para conseguir al menos 16 contratos durante más de 10 años de trabajo aquí en el país. El Ministerio Público, además de haber presentado muchísimas pruebas, pide la incautación de bienes de, por ejemplo, Ángel Rondón, se hablaba de más de 80 propiedades, y pide prisión de 10 años de prisión, condenas de 10 años de prisión para Ángel Rondón como el principal acusado y el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. También pide 7 años para el abogado Conrado Pitaluga y 5 años para Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez. Ya la gente cuando oye hablar de Odebrecht es como oír la lluvia caer y no le presta atención, pero ayer por la tarde cuando esa fiscal Mirna Ortiz, a quien hay que hacerle, bueno, personalmente le doy su reconocimiento, en su discurso de cierre, oígame, eso fue magistral, magistral. A cada uno de los imputados, ella evaluó ante el tribunal colegiado que está formado por, hay que recordar, por tres mujeres, dos Giselle, Giselle Méndez, que es quien lo preside, también Giselle Naranjo y Tania Yunes. Ella ponderó las circunstancias de cada uno, por ejemplo, de Andrés Bautista, recordó que era presidente del Senado, de Víctor Díaz Rúa, recordó que era un servidor público, ministro de obras públicas y también lo fue director de INAPA. Y así por el estilo, fue desglosando cada una de sus responsabilidades, de lo que la sociedad podía esperar de cada uno de esos funcionarios, de Conrado Pitaluga, propietario o socio, de un bufé de abogados muy prestigiosos, ponderando qué necesidad tenía este señor de estar metido en estos líos como testaferros, según el Ministerio Público, exactamente, de Víctor Díaz Rúa. Bueno, nada, aunque la gente no le preste mucha atención, sí debemos prestar atención, sobre todo que lo escuchen, los que ocupan funciones públicas en estos momentos, véanse en ese espejo, véanse. Claro, Ana, vamos a escuchar lo que dijo justamente la coordinadora de litigación, Mirna Ortiz, ayer al terminar esta audiencia y también algunos de los imputados. ¿Cómo reaccionaron a estas solicitudes de condenas que hizo la Procuraduría? El Ministerio Público en el día de hoy ha cumplido con la promesa y prueba que inequívocamente conducirán a la condena de los imputados. El Ministerio Público ha podido presentar ninguna prueba porque no la puede presentar porque no la ha habido. Y ustedes verán que esto no es como comienza, sino como termina. Ese Ministerio Público independiente ha solicitado la confiscación de una casa que yo le vendí al papá del presidente, Luis Abinadera, don Rafael Abinader, que se la vendí en el 2007. Y fue una pena, porque ese Ministerio Público desconsideró a ese señor ya casi en los casos de su vida. Ahora no corresponde a nosotros para volver a repetir la verdad y desmoronar cada uno de las mentiras que ha venido diciendo este Ministerio Público desde que Jan Alay, ese delincuente que está en Najayo, le dijo al país que ahí estaban todos los que son y son todos los que estaban. Están haciendo que da mal a su jefa, porque su jefa dice que no servía, y haciendo que da bien al que ellos metieron preso hace dos semanas. Sí, Ana, veíamos ahora, por ejemplo, a Ángel Rondón hablando, estas estrategias, él es muy mediático y sabe cómo ocupaba los medios de comunicación. Esto de hablar de la casa que le vendió al padre del presidente hace varios años. No es casualidad querer vincular de esta manera, pero, bueno, él tendrá la oportunidad a partir de la próxima semana de presentar las conclusiones de su defensa. Y para aquellos que nos preguntaban qué pasaría si eventualmente lo condenan a 10 años de prisión, cuando ya el proceso lleva cuatro años, pues él estuvo muy poco tiempo en prisión preventiva. Se tiene que hacer el cómputo de cuánto tiempo estuvo detenido y se lo descuentan a esos 10 años si es que lo llegaran a condenar a 10 años de prisión. Pero, en realidad, los seis implicados en este proceso, en este juicio que ha sido de los más importantes sobre corrupción en los últimos años, prácticamente estuvieron muy poco tiempo en prisión preventiva detenido. De tal forma que en el cómputo no les ayudará mucho para evitar, si es que son condenados, evitar ir a la cárcel, Ana. Y, por otro lado, también, son, Ángel Rondón pidió seis días para presentar sus conclusiones. No sé si se los otorgaron finalmente, pero él quería seis audiencias de estas maratónicas que conocemos de este juicio para ir presentando, respondiendo a cada uno de los documentos que presentó el Ministerio de Público. Casi, casi cinco años en este proceso. Entonces, pedir seis días para presentar su... ¿Conclusiones? Sí, o sea, es absurdo. Es absurdo. Mencionabas hace un momento, Ana, lo que dijo la magistrada Amir Nortiz sobre lo que se esperaba de ellos como funcionarios públicos. que es muy importante. Y yo recuerdo mucho siempre la sentencia en contra de Pedro Castillo cuando el juicio por el fraude que cometió en el Banco del Progreso que afectó a tantísima gente, incluido al país, por supuesto, y la jueza, recuerdo, eran las sentencias que terminó de leer alrededor de las tres de la mañana y ella decía, este señor es alguien que nació rico, que se educó en las mejores escuelas, que tuvo las mejores oportunidades de educación y ocupó esa riqueza, esos privilegios que le dio la vida para delinquir como es posible. Y entonces, es lo que tú mencionabas hace un momento, estos funcionarios de quienes se espera mucho porque además, por ejemplo, alguno de ellos que forma parte de uno de los bufetes de abogados más importantes del país que factura muchísimo seguramente y de acuerdo con el Ministerio Público ocupan estas posiciones, estos privilegios para cometer algún ilícito. Pero evidentemente los imputados tienen el ánimo en alto, muy en alto. Según mi fuente, según lo que me cuentan, Víctor Díaz Rúa estuvo celebrando el Día del Padre en la lancha Balbi que fue devuelta por una orden judicial. No sé por qué motivo, o sea, no conozco el expediente, cuáles fueron los argumentos de ese juez o esa jueza de devolverle su lancha. Ustedes dirán que sí, tiene todo el derecho porque él no está condenado, pero dice mucho, dice mucho de una persona que está con el pie en el estribo de una cárcel o afuera. pero no pierde el ánimo, no pierde el amor por la alegría, por la vida, por vivir bien. Qué bueno, que no lo pierda, pero hay comportamientos éticos. Sí, pero también una persona que tiene este tipo de acusaciones, yo creo que en la normalidad de los seres humanos, digo, normalidad porque no hay normalidad, pero cualquiera tiene una vida discreta, vamos a decir, disfrutan de libertad condicionada, pero se supone que deberían llevar una vida con discreción, con ciertas mesuras, pero no es así, no es así en este tipo de personas, parece que con lo que tú hablabas de Pedro Castillo, no tenía necesidad, en absoluto. Una vida de privilegios. Entonces, en este sistema de justicia dominicano tan peculiar, tan desigual, nos encontramos con que lo que se roban unos mangos en un patio de alto mayor, sí van a la cárcel, lo que se roban unos tenis, un salami, sí van a la cárcel. O sea, wow. Y bueno, justamente... Pero tú sabes también qué cosa llama la atención, no sé si recuerda la intervención del presidente Abinader, que mandó, o sea, expresó el proyecto de ley de extensión de dominio. por supuesto. Exactamente, porque tú te preguntas, ay, pero qué bueno, robar decenas de millones de dólares, pasarse cuatro, tres años, qué sé yo, tres, cuatro, tres, cuatro años en la cárcel y después que tú salgas de ahí la Dolce Vita a burlarte de todo el mundo, a sacarle la lengua a los comunicadores que no les son simpáticos. Pero a la sociedad entera, Ana, porque van, por ejemplo, narcotraficante que lo condenan a cinco, ocho años de prisión como los que hemos visto, casos enormes que han sido escándalos, los condenan a Estados Unidos, regresan al país y tienen su fortuna y por supuesto con esa fortuna que hicieron de forma ilícita, bueno, pueden seguir haciendo más fortuna. Claro, claro, igualmente lo que pasó aquí con los fraudes bancarios. Señores, ustedes se han puesto a pensar lo que le ha costado a este país, a este pueblo, los fraudes bancarios, pero los banqueros no tienen problema en esta vida, no tienen problema, tienen todo, todo garantizado. Claro. Nosotros los mortales a preocuparnos, ¿verdad? Y justamente toda esa falta de transparencia, la falta de seguimiento a las leyes, los sobornos, que fue tema esta semana porque el Departamento de Estado de Estados Unidos decía que recibía informes de los inversionistas que vienen al país como una queja de que se ha convertido en algo endémico, sistémico a la corrupción en el país y que eso por supuesto afecta al clima de inversiones, pues ayer, aunque no directamente, pero sí el presidente de la República respondió en un escenario justamente donde estaban los representantes de la Embajada de Estados Unidos en un acto con la USAID. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de la República sobre el tema de la corrupción y algunos legisladores también porque ahí el tema por supuesto generó polémica. Repito y reitero, este es un gobierno que no tolera ni tolerará ningún acto de corrupción de este gobierno ni del pasado como dije casi un año. También estamos trabajando en los mecanismos de transparencia entre otros en varias leyes y yo espero que en los próximos días el Congreso apruebe la ley de extinción de dominio para que los recursos robados puedan volver y se puedan ejecutar y utilizar la solución de los problemas de la gente. Ese informe viene a crear un ambiente altamente tóxico para la gestión de gobierno del partido revolucionario moderno. A veces también se deordan hablando de cosas que quizás no sea lo cierto pero de todas maneras hay que ponerle cuidado a toda la denuncia que dan esa dirección porque el país necesita inversionista. El tema de la persecución de la corrupción no depende exclusivamente del Ministerio Público que está comprometido a realizar las investigaciones y los procesamientos que sean necesarios sino también que necesita de que todo el sistema de justicia dominicano pueda actuar a tono con las evidencias que se le están presentando y se produzcan las sanciones necesarias. Más tarde en la noche Ana el presidente de la República tuvo una especie de consejo de gobierno y luego de ese consejo de gobierno el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza habló de este informe del Departamento de Estado y es lo que de alguna manera lo desestima un poco diciendo no se refiere a esta administración porque claro se refiere a la administración pasada porque se terminó de redactar a finales del año pasado pero sí destacaron en el punto número 9 que ha habido mayor independencia en el Ministerio Público y ese es el gran logro que exhibe esta administración el nombramiento de Miriam Germán que sigue siendo para esta administración como el gran logro yo no sé por supuesto todos respetamos la labor de años de décadas de la magistrada Miriam Germán en la judicatura como jueza y ahora como miembro del Ministerio Público pero eso no garantiza de ninguna manera que haya independencia del Ministerio Público Ana no porque hay que recordar todos los fiscales que fueron nombrados por la administración anterior y en fin y además del escándalo en la última elección de fiscales exactamente exactamente antes de que nos vayamos a la pausa sería bueno destacar que ayer el gobierno también respondió no solamente con la presencia de Abinader en la embajada americana sino que el mismo gobierno sacó a los medios de comunicación los resultados del índice de capacidad para combatir la corrupción que fue publicado realmente en el mes de junio pero fue dado a conocer ayer y en ese informe República Dominicana aparece como el país de América Latina que más mejoró en ese índice bueno y como siempre nos quedan muchas cosas pendientes quisiera mencionar simplemente que el presidente Biden ayer nominó a la dominicana Yulisa Reynoso muchos la conocemos tuve la oportunidad de conocer hace 20 años en Nueva York como embajadora de Estados Unidos ante el reino de España y Andorra ella trabaja ahora directamente con la primera dama estadounidense Jill Biden ella es la jefa de gabinete del despacho de la primera dama y bueno sigue escalando posiciones es una dominicana muy destacada sí motivo de orgullo para República Dominicana la nominación de Yulisa Reynoso como embajadora en España hay que esperar que España el placer claro por supuesto sí sí el placer de España siempre ya qué bueno que un dominicano siga escalando posiciones y y